Miles de personas marcharon el lunes en la ciudad de La Paz, en Bolivia, en rechazo a un decreto que obligará a partir del 26 de enero a mostrar su comprobante de vacunación contra el COVID-19 para ingresar a oficinas públicas y privadas, y para realizar viajes terrestres o aéreos. No nos vamos a cansar de decir a la población que quienes están siendo afectados negativamente por la pandemia, quienes están llegando a terapia intensiva y están falleciendo por la enfermedad, son aquellas personas que no se han vacunado. La protesta recorrió por varias horas unos 12 kilómetros de la ciudad. Los manifestantes afirman que las inmunizaciones son negocio de los estadounidenses y reclaman la renuncia del ministro de Salud, Jason Ausa, a quien culpan de promover la normativa. Afirman que la obligatoriedad del certificado de vacunación viola sus derechos constitucionales a decidir. Los manifestantes llegaron hasta las afueras del Ministerio de Salud bajo custodia de un nutrido contingente policial antimotines. El decreto entró en vigencia el 1 de enero, pero fue suspendido hasta finales de mes por las aglomeraciones de personas en los centros de vacunación. El gobierno espera que los puntos de inmunización se organicen mejor para cuando la norma vuelva a entrar en vigencia. Hasta la fecha, más de 4.800.000 bolivianos han recibido el esquema completo de vacunación. Bolivia, de casi 12 millones de habitantes, camina por el pico de la cuarta ola de la pandemia y alcanzó un récord de contagios en la última semana de más de 60.800 casos. Hasta el domingo, el país sumaba más de 677.000 contagios y más de 19.900 muertos. Gracias por ver el video.